¡Helmanos! El nuevo mango oficial de Death Note acaba de salir. Si ustedes quieren leerlo completo, detalle a detalle pueden hacerlo en Manga Plus, pero si quieres ver un ricolino resumen pueden hacerlo en este video. Esta historia inicia en la sala de docentes de una escuela de Japón, donde unos cuantos profesores están sorprendidos ya que por tercera vez consecutiva, un alumno ha logrado tener la nota más alta en el examen de coeficiente intelectual. Eso de alguna forma garantiza que debe ser el alumno de secundaria más inteligente de Japón. Mientras tanto en otro lugar, podemos ver como un alumno está triste porque acaba de recibir una baja calificación en su examen de inglés, pero de repente aparece atrás de él un Shinigami, el Shinigami que todos nosotros conocemos como Ryuk. Ryuk le dice a este estudiante llamado Tanaka que escuchó que los profesores lo conocen como el estudiante más inteligente de Japón. Tanaka al enterarse de eso cree que debe haber un error, porque él no se considera una persona inteligente. Entonces Ryuk, con un tono intimidante, le pregunta si es que él acaso es solamente un tonto y todo se trata de un error de los profesores. Pero Tanaka un poco asustado le responde que él no es un buen estudiante porque a él no le gusta estudiar, pero que es muy bueno resolviendo acertijos. Entonces Ryuk comenta que si es bueno resolviendo acertijos, entonces es perfecto para esto. Pasan unos minutos y podemos ver como Ryuk fue a la casa de Tanaka. En este lugar privado, Ryuk le dice que él tiene ahora en las manos la Death Note, la Death Note que anteriormente le perteneció a Kira. Tanaka no puede creer que tenga algo que le perteneció a Kira, la persona que erradicó las guerras y redujo drásticamente la criminalidad. Ryuk se sorprende que Tanaka siendo tan joven sepa algo de Light. Tanaka le dice que es algo que todo el mundo sabe, ya que Kira es conocido en la historia como una persona inmoral y el terrorista más escalofriante de los últimos años, pero que hay también personas que lo consideran un dios. Tanaka al revisar más la Death Note se da cuenta que todo esto es verdad y que la libreta que tiene en manos fue utilizada por Kira. Es por eso que de manera nerviosa le pide amablemente a Ryuk que le cuente toda la historia de Light y L. Y Ryuk acepta siempre y cuando le dé una manzana. Luego de que Ryuk le contó toda la historia de Kira, Tanaka está sorprendido por la inteligencia de Light y cómo aprovechó las reglas de la Death Note para sacarle el máximo provecho. Pero comenta que él ya no puede utilizar la Death Note de la misma forma que Light. Ya que los tiempos han cambiado, ahora existe una gran cantidad de cámaras que lo delatarían y el usar internet no es factible ya que lo atraparían al instante. Todas estas restricciones le preocupan y comienza a pensar minuciosamente qué puede hacer actualmente con la Death Note. Luego de analizarlo con calma, le dice a Ryuk que tiene dos preguntas que hacerle. La primera es que si alguien aparte de él puede verlo. Ryuk le dice que sí, todas las personas que tocaron la Death Note anteriormente pueden verlo. Y la segunda pregunta es qué tanto Ryuk se puede alejar del propietario de la libreta. Y Ryuk le responde que 14 kilómetros. Con esos dos datos Tanaka se queda pensando y le dice a Ryuk que le va a devolver la Death Note, pero que vuelva a buscarlo dentro de dos años. Si hace eso, él promete utilizar la libreta y darle una manzana cada día. Ryuk le pregunta, ¿Tengo que esperar dos años? Y Tanaka le dice, bueno, si no puedes esperar dos años, entonces puedes entregarle la libreta a otra persona. Ryuk al ver esa respuesta firme de Tanaka, prefiere aceptar el pedido de regresar dentro de dos años. Y es así como Tanaka le devuelve a Ryuk la Death Note y renuncia a la propiedad de la libreta. Pasan dos años y Ryuk tal como lo había acordado, va donde Tanaka y lo toca con la Death Note para que Tanaka recuerde el trato que hizo con él. Y Ryuk le pregunta, ¿No te sorprende que sea un Shinigami de palabra y esté aquí tal como te lo prometí? Y Tanaka le dice que no, que no está sorprendido, ya que los humanos y Shinigami deben cumplir con sus promesas y de la misma forma él cumplirá con su promesa. Es hora de darle uso a la Death Note. Pocas horas después, la estación de Sakura TV estaba transmitiendo las noticias como lo hacían todas las noches, pero sorpresivamente apareció un papel. Un papel que flotaba frente a los conductores que decía, Subasto al fiado el poder de Kira de matar gente a distancia. Los interesados en comprarlo deberán indicar en Twitter la cantidad que ofrecen en dólares. Obviamente este papel estaba siendo sujetado por Ryuk, pero luego de 30 segundos, Ryuk suelta el papel y desaparece. Todos los presentes en la estación se quedan sorprendidos de lo que acaba de pasar, pero los que no están sorprendidos son Aizawa y Matsuda, ya que ellos anteriormente habían tocado la Death Note y sabían que esto es causado por Ryuk. En el que se encontraba en Estados Unidos también logró ver a Ryuk y le dijo a sus ayudantes que esto es real y se podría volver peligroso. Al día siguiente los compañeros de Tanaka estaban debatiendo si el mensaje de ayer era verdad o solo era una broma de Sakura TV. ¿Acaso será real que alguien esté vendiendo el poder de Kira? Debido a la poca credibilidad que tuvo este mensaje y la incertidumbre que hay en la gente, hay pocas personas que están ofreciendo dinero en Twitter. Hasta ahora 3 millones de dólares es el monto más alto que ha ofrecido una persona. Llegada la noche apareció otro papel volador en el noticiero de Sakura TV diciendo que solo falta una semana para que termine la subasta y que si acaba antes, él informará por este medio. Inesperadamente en ese momento se acerca a las cámaras Matsuda que indignado se presenta ante todo el mundo, muestra su placa y dice que esto es algo real y que la policía de Japón no permitirá que esta venta se concrete y que dejen de ofrecer dinero por la libreta, ya que esta libreta no debería ser utilizada por ninguna persona en el mundo. Al día siguiente en el salón de Tanaka, sus amigos comentan que el simple hecho que un policía de Japón haya intentado sabotear la venta de la Death Note le dio la credibilidad necesaria a esta venta para que varias personas intenten comprarla. Ahora el monto que están ofreciendo en Twitter es de 200 mil millones de dólares. Uno de sus compañeros comenta que esto es algo raro ya que la persona con más dinero en el mundo cuenta aproximadamente con 130 mil millones de dólares. Tanaka al escuchar eso, se da cuenta que eso significa que quien está ofreciendo 200 mil millones de dólares no es una persona caudalada, sino que debe ser un país. Es por eso que en la noche manda un papel al noticiero pidiendo que los países interesados en comprar el poder de Kira que dejen Twitter y que hagan un anuncio formal en televisión con la cantidad que estén dispuestos a pagar. En el que está observando todo lo que está sucediendo, se da cuenta que esto se va a poner feo porque ahora las potencias mundiales iniciarán una guerra, una guerra para adquirir la Death Note, ya que es la arma de destrucción más poderosa que existe en el mundo. Los primeros que hacen una oferta de manera pública es Gringolandia, Trump aparece ante la cámara y dice que Estados Unidos está dispuesto a pagar 500 mil millones de dólares. Luego sale un anuncio por parte del primer ministro de China que ofrece la jugosa cantidad de un billón de dólares y promete que utilizará la Death Note con finalidades pacíficas. Estados Unidos no puede permitir que los chinos se hagan con la libreta, así que Trump hace otra propuesta pública y ofrece 2 billones de dólares por el poder de Kira y promete que utilizará la Death Note para la paz mundial. Tanaka que está observando todo esto se molesta y manda un mensaje. A los dirigentes de los países que quieran participar en la subasta, limítense a decir la cantidad, todos los demás se lo pueden ahorrar. Todos los periodistas que se encuentran en Japón saben que la libreta está en Japón porque los papeles están escritos en idioma japonés. Le preguntan a su primer ministro si existe una posibilidad para crear una asamblea con los líderes del mundo para acordar que ninguno participe en la subasta. Pero el primer ministro responde que aunque hicieran algo así, tarde o temprano un país lo terminaría comprando. Hay que ser realistas. Al día siguiente Estados Unidos hace una oferta desmesurada y ofrece 10 billones de dólares por el poder de Kira. Si ustedes no entienden cuánto es 10 billones de dólares, por favor, déjenme darles este ejemplo. Esto es un fajo de 10 mil dólares, ¿ok? Esta es una cantidad que todo el mundo entiende. Esto es un millón de dólares formados con fajitos de 10 mil dólares. Esta es una cantidad de dinero con la que muchas personas ya podrían vivir de manera decente toda su vida. Esto es 100 millones de dólares y como pueden ver tienen un cuerpo humano a la izquierda para que se hagan idea de cuántos billetes son. Esto es mil millones de dólares y podría decir que con esta cantidad ya puede ser considerado como una de las personas más ricas en el mundo. Esto es un billón de dólares. Esta cantidad de dinero es imposible que pueda tener una persona. Si se percatan hay un camión a la izquierda para que se den cuenta la cantidad de billetes que son. Es mucho, ¿verdad? Pero Estados Unidos no está ofreciendo solo un billón de dólares. Estados Unidos ofrece por la Death Note 10 billones de dólares. Tanaka será dueño de todo esto si logra concretar la venta. Tanaka se convertirá en el hombre más acaudalado del mundo. Sería 100 veces más rico que el ñonito de Bill Gates. Tanaka se da cuenta que este será el monto máximo que podrá cobrar y sabe que ya tiene que darle fin a esto. Así que se acerca a Ryuk y le dice que el día de mañana terminará todo y que una vez cerrada la subasta y verifique que el dinero fue realmente entregado él renunciará a la libreta y le pide a Ryuk que le entregue la libreta al comprador. Ryuk le dice que no hay problema que él puede hacer eso. Mientras tanto el autoproclamado L piensa detalladamente y se da cuenta que este actual Kira no es ningún asesino. Él si quiere puede manipular y matar a la gente para obtener dinero pero no lo hace. Él pone por encima la vida de las personas más que sus ansias por obtener dinero. Él se da cuenta que la única oportunidad que tiene para atrapar a Kira será el día en que recibe el dinero de la venta. Mientras tanto en Japón cuando Tanaka estaba durmiendo de la pared sale el Shinigami llamado Armonía Justin. Justin le dice a Ryuk que el rey Shinigami lo ha mandado a llamar y que vaya lo más rápido posible. Al día siguiente aparece un papel diciendo He decidido vender el poder de Kira a los Estados Unidos por el precio de 10 billones de dólares. Dentro de 24 horas diré cómo hay que proceder con el pago. Toda la gente se queda sorprendida incluyendo al primer ministro de China. Él le dice a sus compañeros que ha llegado el momento esta será la única oportunidad para atrapar a Kira ya que Kira quiera o no tendrá que dar un número de cuenta o un lugar para recibir el dinero. Al día siguiente aparece el último papel indicando que Estados Unidos deberá repartir el dinero en partes iguales el importe de la compra entre todos aquellos que tengan una cuenta en el banco Yotsuba que vivan en Tokio y que tengan menos de 60 años. Todas las personas que se encuentran en Tokio están sorprendidas con este mensaje. Ellos sacan las cuentas que aproximadamente son un millón de personas los que cumplen con ese requisito. Considerando eso se dan con la sorpresa que cada persona recibirá un monto de mil millones de yenes que eso sería aproximadamente 10 millones de dólares. 10 millones de dólares por solo tener una cuenta en ese banco vivir en Tokio y ser menor de 60 años. Los ayudantes de L le dicen por qué no está haciendo nada o intenta atrapar a Kira pero L les dice que es imposible encontrarlo con tanta gente que será beneficiada con ese trueque y aparte que dentro de 3 días luego de entregar la libreta el supuesto Kira no recordará nada. L admite que no puede hacer nada y que es la primera vez que lo han derrotado ya que el plan de Kira es perfecto. Cuando llegó el día lunes Estados Unidos había cumplido con su parte del trato había realizado todos los depósitos Tanaka se da cuenta que todo salió según lo planeado le entrega la libreta a Ryuk y le dice que tiene que cumplir lo prometido que le entregue esta libreta al presidente de los Estados Unidos y que una vez pierda los derechos de este libro no quiere que Ryuk se le vuelva a aparecer no quiere volver a tocar esta horrible libreta nunca más en su vida él ahora solo quiere ser feliz Ryuk alaba a Tanaka porque él ha sacado el máximo provecho a la libreta sin matar a nadie esto ha sido divertido y tal como él lo quiere promete nunca más aparecer ante él luego podemos ver como Ryuk llega a la Casa Blanca para darle la Death Note a Trump él le dice a Trump que antes de ir ahí él fue donde el rey de los Shinigami y el rey le reclamó a Ryuk el hecho de poner la Death Note a la venta en el mundo de los humanos es por eso que se vio obligado a añadir una regla nueva en la Death Note que dice que aquellos que compran o vendan un cuaderno de la muerte morirán para el vendedor será el momento en que recibe el dinero y para el comprador será el momento en que reciba la Death Note Trump está enojado y dice que eso es una estupidez y Ryuk asiente dice que también le parece una estupidez pero que igual tienen que acatar dicha regla por tal motivo si Trump recibe en ese momento la Death Note morirá pero si renuncia a obtenerla será como si nunca lo hubiese comprado pero que no se le devolverá el dinero Trump comienza a dudar y no sabe que hacer Ryuk le da un dato adicional le dice que si Trump acepta obtener la libreta y muere la libreta se quedará en Estados Unidos y obviamente en el futuro será un estadounidense el que portará la libreta Ryuk supone que Trump aceptará el trato ya que un verdadero patriot haría todo para que este poder se quede dentro del país pero Trump retocede y dice que no puede aceptarlo Ryuk se sorprende y responde ya veo así que te importa más tu vida que la vida de tu país Trump le dice que no aceptará recibir la libreta pero piensa anunciar a todo el mundo que tiene el poder de Kira tenemos el poder de Kira pero no lo usaremos es mejor que el mundo piense eso Ryuk se ríe y dice que no esperaba menos del presidente de los Estados Unidos mientras Ryuk viajaba con la libreta pensaba en Tanaka que tenía que advertirle sobre la nueva regla tal como le advirtió a Trump pero él recuerda que le prometió que nunca más volvería a aparecer ante él y como Tanaka era una persona que le daba mucha importancia a las promesas él también tenía que cumplir con lo que le prometió al día siguiente en el banco de Yotsuba una persona cayó desmayada luego de recibir una cantidad de dinero esa persona era Minoru Tanaka Ryuk acababa de escribir su nombre dentro de la Death Note es curioso que Ryuk haya tenido que escribir su nombre más cuando el plan de Tanaka era perfecto quien sabe tal vez las personas que usan la Death Note están condenadas a terminar mal bueno hermanos espero que les haya gustado este manga tanto como me gustó a mí un saludo para Foxy el Pirata para Ramiro Valentín para Kathy Cárdenas para David Iglesias para Eduardo Duré para Sixler para Felipe Licandeo y para Miguel Edwin 7